en un boliche juntos, porque en realidad, bueno... Vos también, Marcela, dijiste como que era confirmado, como que Claudia apala esto, como que Claudia esto, como que... No, 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 yo jamás, eh. Ustedes hablan mucho porque no deben... No, espera, Claudia, te quiero aclaudar que yo no puedo confirmar algo que desconozco, eh. Para, para un momento, yo no estoy de hablar, ni de salir a previar porque lo que ustedes buscan cuando dan una información que no es, es que uno haga esto, lo que yo estoy haciendo ahora, salir a desmentir o aclarar cosas... No, está mal igual, tenés tu derecho a réplica, está bueno. No, pero no, porque en eso se sigue hablando, no, porque en eso se sigue hablando y se sigue hablando. Mi hija el sábado estuvo en Porto, no estuvo en ese bávaro donde dicen que estuvo. En Porto que es otro boliche, ¿no? Por tus ojos, ¿verdad? Sí, claro. Es otro boliche de Palermo. En Escalabrini. En Porto, pero nada que ver con... Nada que ver con ese... Y no con el polaco, decís vos, no con el polaco. Y no con el polaco. Bueno, a ver, Claudia, permitime decirte esto, permitime decirte esto con todo respeto, Claudia. La señora del polaco. Permitime decirte esto, en realidad nosotros nos subimos a un rumor que está circulando en las últimas horas, basado en esa foto, pero hay un periodista que es de la revista Pronto, que es un colega que hace muchísimo que trabaja y que representa a esta revista en este caso, que es quien da la... bueno, nosotros llamamos la bomba, si me permitís el término periodístico, de show que hacemos nosotros, y dice que estuvieron juntos, y nosotros lo que hacemos es ponerlo al aire, y él cuenta esa información, la cual sostiene y dice que va a sostenerla en caso de que vos le dices alguna acción. Que me lo demuestre, que me lo demuestre, después me lo va a tener que demostrar con papel o con algo, porque están diciendo una cosa que no es verdad, entonces están perjudicando a un montón de gente, y no es así, que él venga con la prueba de la persona, o que se va a tener que presentar la persona.